Señor Jesucristo, mostraste tu amor y tu misericordia a los enfermos y débiles. En tu presencia pudieron respirar y sacar nuevas esperanzas. A través de ti, encontraron la curación, la paz y la reconciliación. Señor, te pedimos que estés también aquí con nosotros. Haz que sintamos tu mano de bendición y concédenos tu salvación. Danos paciencia y fuerza para superar este tiempo. No nos dejes desesperar. Ayúdanos a aprovechar el tiempo para buenas palabras y para gestos de amor. Abre nuestros corazones y nuestros ojos a tus milagros. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y nos guarde por su Hijo Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. En el fondo, ya tengo la confianza de que Dios ayudará. Sin embargo, y de que puedo confiarle a los enfermos cuando rezo por ellos. A menudo no puedo hacer nada por mí misma y tengo que dejárselo a Él y pedírselo. Pero tengo una confianza muy profunda en que me escucha y hará algo. No puedo decir qué. No puedo decirle lo que tiene que hacer. Pero tengo esta confianza en mí, para mí personalmente, pero también para la persona por la que rezo. Ten también esta confianza. Por favor, apoye nuestro canal. Me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.